Reglas de rumbo al gobierno Regla de vigilancia Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva para evaluar si existe riesgo de abordaje, de colisión. En todo momento significa que, si estamos fondeados, varados, navegando... Siempre, siempre que no estemos atracados. Eficaz vigilancia visual y auditiva significa que se utilizarán todos los medios necesarios, como por ejemplo, radar si tenemos, realizaremos guardias de noche, realizaremos guardias de día, fondeados, varados, realizaremos guardias exteriores, no únicamente dentro, tendremos el VHF encendido, etc. Regla de velocidad de seguridad Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todo buque debe navegar a una velocidad que le permita maniobrar para evitar un abordaje y pararse si fuera necesario. Al igual que en los coches, esa velocidad de seguridad no se determina. Únicamente nos indican que tiene que ser tal que nos permita parar para evitar un choque con otro barco. Para determinar esa velocidad de seguridad tendremos en cuenta factores como, por ejemplo, la visibilidad, tendremos que moderar si hay mala visibilidad. La densidad del tráfico, tendremos que ir más despacio si hay muchos barcos en una zona. La maniobrabilidad de nuestro barco, no podemos correr mucho si tenemos un barco muy pesado y cuesta mucho pararlo por la inercia. La meteorología, si hay niebla o tormentas, moderaremos. Si hay peligros cercanos, también deberemos ir con más precaución. El calado en relación a la profundidad del agua también limita el movimiento, por lo que deberemos bajar la velocidad. Si llevamos radar u otras ayudas a la navegación que nos permitan apreciar si hay riesgo de abordaje, podremos ampliar esa velocidad de seguridad o reducirla. Regla de riesgo de abordaje. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Todos los buques deben utilizar todos los medios disponibles que tengan a bordo para determinar si hay riesgo de colisión con otro barco. Y si hubiera duda que hay riesgo de colisión, se considerará que lo hay y se actuará tal y como explicaremos más adelante. Podemos determinar que hay riesgo de abordaje mediante una simple regla de demoras o marcaciones. Si desde nuestro barco marcamos a otro buque y esa marcación, ese ángulo, no varía en forma apreciable, eso significa que hay riesgo de abordaje y deberemos actuar tal como explicaremos más adelante. Si esa demora o marcación a otro buque varía mucho, puede existir riesgo de abordaje aunque no lo parezca. Por ejemplo, en casos de buques de gran tamaño, o buques que están remolcando, o buques que están a muy corta distancia. Si a bordo disponemos de radar, será de una gran ayuda para determinar si hay riesgo de abordaje. Aunque hay que tener en cuenta que las pantallas de radar tienen varias escalas y si ponemos una escala muy pequeña, no veremos a los barcos que se acercan con riesgo de colisión. Además, hay radares que tienen predicción de movimiento, llamado radar de punteo automático, lo que facilita aún más apreciar si va a haber colisión o no, ya que el propio radar lo determina e incluso, si tiene señales acústicas, lo avisa. Maniobras que debemos realizar para evitar un abordaje. Se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala visibilidad. Estas maniobras para evitar los abordajes deberán realizarse con antelación, ya que parar un barco requiere tiempo. Deberá hacerse de forma clara, es decir, cambios de rumbo amplios o cambios de velocidad amplios, y siempre respetando las buenas prácticas marineras, es decir, las costumbres que llevan años y años aplicándose en el mar. Para evitar un abordaje, preferiblemente, deberemos realizar cambios de rumbo amplios. Como segunda mejor opción, realizaremos cambios de velocidad amplios. Deberemos evitar cambios de rumbo o velocidad pequeños para que el barco con el que existe riesgo de colisión pueda apreciar de forma clara que vamos a realizar una maniobra para evitar el abordaje y así no tenga el que realizar otra y volvamos a la situación de inicio. Más adelante, veremos quién tiene que maniobrar, dependiendo de la situación en que nos encontremos. Si necesitamos más tiempo para evitar una colisión o bien más tiempo para poder apreciar si existe o no riesgo de abordaje, podremos reducir la velocidad o suprimir la arrancada, parar el barco. Cuando hayamos cambiado de rumbo o modificado nuestra velocidad para evitar un abordaje, deberemos comprobar que ha surtido efecto y que hemos eliminado ese riesgo, debiendo seguir comprobando si hay o no riesgo de colisión hasta que el otro buque esté en franquía. Eso significa libre de riesgo de abordaje. Veremos más adelante las reglas sobre quién tiene preferencia o quién maniobra. Pero aunque un barco tenga preferencia y deba ser el otro el que se aparte, éste siempre tiene la obligación de evitar un abordaje si viera que el otro no realiza ninguna maniobra para evitar la colisión o bien la maniobra realizada es ineficaz y sigue existiendo riesgo. Regla de canales angostos, canales estrechos. Esta regla se aplicará siempre, tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Deberá navegarse cerca del límite exterior del canal, es decir, el costado de estribor preferentemente, siempre que ello no entrañe peligro para nuestro barco. En los canales angostos, los barcos de menos de 20 metros, nuestro caso, o bien los de vela, recordemos, únicamente propulsados a vela, o bien los pesqueros, no deberán estorbar a otros que sólo puedan navegar por dentro del canal, como por ejemplo los mercantes. Intentaremos no cruzar un canal angosto y si lo tenemos que cruzar por cualquier motivo, intentaremos cruzarlo lo más perpendicularmente posible. Igualmente, evitaremos fondear en un canal angosto. Cuando en un canal angosto pretendamos alcanzar, adelantar a otro barco, deberemos emitir unas pitadas. Como adelanto de estas pitadas, que pertenecen a otra regla, indicaremos que queremos adelantar por el costado de estribor con dos pitadas largas y una corta. Si queremos adelantar por el costado de babor, lo haremos mediante dos largas y dos cortas. El barco adelantado podrá dar su no conformidad de ser alcanzado con una larga y una corta y su conformidad con una larga, una corta, una larga, una corta. Aparte de emitir pitadas con bocina de niebla para pedir permiso para alcanzar en un canal angosto, también se puede utilizar la radio, el VHF, que suele ser lo más habitual. Las pitadas reglamentarias se harán con la bocina de niebla que debemos llevar obligatoriamente. Una pitada corta dura aproximadamente un segundo y una pitada larga entre 4 y 6 segundos. Si un canal angosto tiene un recodo de visión difícil y pretendemos entrar o salir de él, también deberemos emitir unas pitadas. En este caso, emitiremos una pitada larga de 4 a 6 segundos cuando un barco se acerque a un recodo con mala visibilidad y el barco que conteste al que está en el recodo contestará también con una larga. Este es un esquema de un canal angosto con varias situaciones. Por ejemplo, el buque de propulsión mecánica que pretende cruzar, que recordemos que no está prohibido, simplemente recomiendan no hacerlo, lo hará únicamente si no estorba al que va por el centro del canal, al mercante. Además, debido a reglas de buena visibilidad que aún no hemos explicado, se debe mantener apartado del velero que no lleva el motor encendido porque éste tiene más preferencia. Y también se mantendrá apartado de la motora porque es situación de cruce. Otro ejemplo es el de barco a motor de menos de 20 metros de eslora que tampoco debe estorbar al mercante que va por el centro del canal y también se debe mantener apartado del velero porque éste tiene más preferencia en caso de buena visibilidad. El velero no deberá estorbar al mercante que va por el centro del canal. En cambio, tiene preferencia en caso de buena visibilidad delante del barco de propulsión mecánica que pretendía cruzar y del de menos de 20 metros de eslora. El pesquero deberá mantenerse apartado del resto de los barcos. El mercante, que sólo puede navegar por dentro del canal, navegará lo más cerca posible de estribor y el resto de barcos deberán dejarle pasar. Regla de dispositivos de separación de tráfico. Esta regla se aplicará siempre tanto si hay buena visibilidad como si hay mala. Un dispositivo de separación de tráfico es una carretera pintada en el mar, en las cartas náuticas, como por ejemplo el estrecho de Gibraltar. Aunque también hay un dispositivo de separación de tráfico en el puerto de Barcelona. Y otro en Finisterre. En los dispositivos de separación de tráfico, los barcos de menos de 20 metros de eslora o los de vela o los pesqueros procurarán navegar por la costa siempre que sea posible y no estorbarán a otros que sólo pueden navegar por las vías indicadas. Para entrar o salir de las vías procuraremos hacerlo por los extremos o con el menor ángulo posible. Para entrar o salir de los límites laterales lo haremos con el menor ángulo posible en relación a la dirección general de la corriente de tráfico. Evitaremos cruzar el dispositivo de separación de tráfico y si fuera necesario cruzarlo lo haremos lo más perpendicularmente posible. Igualmente, evitaremos entrar en la línea de separación del dispositivo y también intentaremos no cruzarla ya que esta línea existe para emergencias para poder fondear si un barco grande tuviera alguna avería y en esta línea también se suelen situar los pescadores. Evitaremos fondear dentro y en los extremos del dispositivo de separación de tráfico aunque recordemos que tampoco está prohibido. Tal como veremos más adelante, en condiciones de buena visibilidad los pesqueros y los veleros tienen preferencia de paso ante barcos de propulsión mecánica. Esta preferencia no existe dentro de los dispositivos de separación de tráfico. Regla de preferencia entre categorías Esta regla únicamente se aplica cuando hay buena visibilidad barcos a la vista. De más a menos preferencia tenemos los barcos varados o fondeados los sin gobierno los de capacidad de maniobra restringida y los restringidos por su calado. Después están los pesqueros que están faenando después los veleros que únicamente están propulsados mediante la vela no mediante motor y por último el de menos prioridad sería un barco de propulsión mecánica. Por ejemplo entre un barco de pesca y uno de propulsión mecánica el de propulsión mecánica deberá cederle el paso. En cambio entre un pesquero y un barco que va a vela el de vela debe cederle el paso. Si nos encontramos con un sin gobierno los anteriores los pesqueros, veleros y de propulsión mecánica deberán todos cederle el paso. Los últimos de la lista son los hidroaviones amarados y las naves de vuelo rastrante que no tienen preferencia delante de ninguno. Recordando lo que ya hemos dicho antes esta preferencia entre categorías no es aplicable en canales angostos canales estrechos tampoco en dispositivos de separación de tráfico. Y después veremos la regla de alcance que tampoco tiene preferencia entre categorías. Recordando la maniobra para evitar abordajes aunque un barco tenga preferencia siempre tiene la obligación de evitar un abordaje. Como ejemplo entre un pesquero y uno de propulsión mecánica si el de propulsión mecánica debe cederle el paso al pesquero y el pesquero no viera que está haciendo lo posible para evitar la colisión el pesquero tendría la obligación legal también de maniobrar también de realizar una maniobra que evite la colisión. Regla de cruce únicamente se aplica esta regla si hay buena visibilidad. Cuando dos barcos de propulsión mecánica se cruzan con riesgo de abordaje el barco que navega por estribor tiene preferencia el barco que navega por vavor tiene que maniobrar. Cuando hacemos referencia a situación de cruce es sólo para barcos de propulsión mecánica. Si nos encontramos en una situación de cruce pero es entre un velero y uno de propulsión mecánica tenemos que ir a la regla anterior la de preferencia entre categorías. En una situación de cruce el barco que vea al otro por su costado de estribor deberá mantenerse apartado del otro y evitará cortarle la proa. Las buenas prácticas marineras dictan que deberá caer a estribor y buscarle la popa. Recordemos que la regla sobre maniobras para evitar abordajes recomienda cambios de rumbo amplios aunque también podríamos modificar la velocidad apreciablemente bien incrementándola mucho bien parando drásticamente. Al igual que el que viene por vavor tiene que maniobrar el que viene por estribor también tiene la obligación de mantener rumbo y velocidad y si tuviera intención de cambiar su rumbo o velocidad debería notificárselo al otro barco bien mediante pitadas señales luminosas o por radio. También hay que recordar que si ve que el otro barco no maniobra o sigue existiendo riesgo de abordaje este tendrá que realizar cualquier maniobra para evitar la colisión para saber si estamos en situación de cruce de día es fácilmente apreciable pero de noche podremos saber que es cruce debido a las luces que llevan las embarcaciones que son sectoriales. Una situación de cruce de noche es la que únicamente se ven las de costado y los topes nunca se ve la luz de alcance. En este ejemplo de situación de cruce con buena visibilidad dos barcos de propulsión mecánica se aproximan con una demora de 90 grados El que viene por estribor tiene preferencia El que viene por vavor tiene que hacer algo para evitar la colisión En este caso el que viene por vavor caerá estribor buscándole la popa